Una de las ventajas del uso de las TIC en los procesos educativos es que permite que haya una relación más cercana entre los contenidos que se enseñan en la escuela y el mundo externo a ella. Los estudiantes de hoy son nativos digitales, nacieron en el mundo digital y si la educación les permite usar estas herramientas virtuales de manera activa, se potenciará el desarrollo de competencias. Lo ideal es vincular el conocimiento con un lenguaje que los acerque al mundo actual. Vamos a conocer un proyecto, una experiencia apoyada por el Ministerio de Educación en la ciudad de Arauca, donde se demuestran los beneficios de las TIC en los salones de clase. Surge la idea porque no tenemos libros de consulta en el colegio y la mayoría no tienen acceso a poder comprar los libros. Entonces se crea un blog, en un inicio se crea un blog, donde el docente toma el trabajo de mirar qué páginas son las más allegadas y las más importantes para que los chicos no tengan que explorar toda la web, sino que se vean esas páginas y desarrollen los trabajos. Vincular la estudia al proceso de aprendizaje ha sido importante porque es una nueva forma de hacer que los muchachos adquieran conocimientos mediante la responsabilidad y la entrega de ellos mismos a la materia. Es tan así que ellos mismos ya plantean las situaciones. Entonces, profesora, ¿por qué no hacemos un video? ¿Por qué no tomamos un audio? Con ellos hemos aprendido. Ha sido un intercambio de ideas y un aprendizaje mutuo. Entonces ellos mismos ayudan a veces a construir la temática que se va a desarrollar en la semana de clases. Esta semana tenemos el estudio de uno de los personajes más importantes que ha tenido Colombia en la década de los 40. Es el señor Jorge Eliezer Gaitán. La clase está dividida en tres momentos. Un trabajo individual, donde ustedes deben de observar unos videos que están ya colocados en plataforma. Sobre esos videos vamos a tomar apuntes. Entonces, el Jorge Eliezer Gaitán lo podemos dramatizar, ensayarlo puede ser en uno de los espacios del colegio o se pueden citar en una casa a trabajar en una de las casas de ustedes. Recordemos el terrible hecho de la masacre de las Bananeras. La profesora nos dejó un trabajo sobre la vida de Jorge Eliezer Gaitán, su vida política y sus discursos, en los cuales él se caracterizaba. Pues nosotros lo que vamos a hacer es un dramatizado sobre él. A mí me tocó el papel de Jorge Eliezer Gaitán y después el dramatizado lo enviaremos por Facebook hacia el Facebook de la profesora para que ella lo pueda revisar y después lo miraremos con nuestros compañeros. Ponemos en práctica nuestros conocimientos y los expresamos mediante los videos y en sí utilizamos las TIT, que es nuestro énfasis en nuestro colegio. Bueno, yo soy nuevo en la institución y la actividad de las TIT me ha parecido muy buena por lo que es en internet y yo ahorro, como yo soy bajo estrado, yo ahorro cuadernos, me da más tiempo para hacer otras actividades. Me ha servido harto en estos días que he practicado con ellas. Por ejemplo, yo estrés a mi abuelo, aprendí las cosas de la historia de él cuando ese tiempo, las cosas que pasaron, por los obstáculos que tuvieron que pasar. Y ahorita pues, traérselo a mi compañero para que escuchen esa historia y aprendan. En la década de los años 40, ¿qué recuerdo hace cuando Caetán se le hacía la presidencia? O sea, la gente del común era la que andaba con él, los emboladores, los conductores, los taxistas, ¿sí? Y él, que figuraba como liberal, no era muy reconocido por el partido de él que tenía otro candidato. Los logros que hemos alcanzado trabajando esta experiencia es que ellos mismos se vuelven autónomos de su conocimiento. Las TIC deben de ser parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje porque nosotros no nos podemos quedar atrasados ante la tecnología que vive avanzando. La tecnología va muy de la mano con la enseñanza, con la educación. Entonces, nosotros estamos tratando de involucrarnos en la tecnología. Los muchachos saben más que nosotros los docentes de tecnología. Entonces, si queremos llegar a ellos, es una forma de estar con ellos. Esta metodología de aprendizaje permite que los estudiantes desarrollen capacidades de análisis y que se vinculen de manera efectiva en la llamada sociedad del conocimiento, al generar contenidos innovadores que suben a la red para ser vistos y compartidos por todos los que quieran conocer la visión que ellos tienen de la historia colombiana.